La mujer de mis antojos Es delirio que un día sembré en los caminos De mi lunita en menguante y ellas solamente saben A quién quieren mis cariños Tengo apostado con la vida Que tú eres mía y que para eso nacimos Tengo visto unos racimos De Topocho en el Conuco para que vayamos juntos A recoger nuestros sueños boca a boca y pecho a pecho Con nuestro amor campesino Te tengo a ti, mi muchachita de color café Te tengo al lado de mi amanecer No tengo nada pero te tengo a ti Te tengo aquí, a donde siempre te quise tener Mirando al llano que no vio nacer Gracias a Dios porque te tengo a ti Te tengo aquí, mi muchachita de color café Te tengo al lado de mi amanecer Gracias a Dios porque te tengo a ti Gracias a Dios porque te tengo a ti Gracias a Dios porque te tengo a ti La mujer de mis antojos, de mis antojos No se parece a ninguna Tiene algo de mi llanura Y uno se queda en los cielos Que hacen llorar los luceros Cuando la noche se arrima Desafiando las caricias Debajo del mosquitero Tengo con ella, tengo con ella el verano Y después de mayo para abrazarnos inviernos Le tengo a su sillón, le tengo a su sillónero Y ella mi tinto colado Para amarrarme a su lado Desde que el sol raye el cielo Y ella es la mujer que quiero toda la vida a mi lado Te tengo a ti, mi muchachita de color café Te tengo al lado de mi amanecer No tengo nada pero te tengo a mi amanecer No tengo nada pero te quise tener Mirando el llano que nos vio nacer Gracias mi Dios porque te tengo a ti Te tengo a ti Mi muchachita de color café Te tengo al lado de mi amanecer No tengo nada pero te tengo a ti La de mis antojos